Hola, es un gusto saludarlos. Estamos aquí en lo que es el Golfo de Fonseca, en el Parque de la Familia. Miren, ahí atrás. Ahí donde estamos viendo ahorita es... donde podemos comprar comida. Los restaurantes. Allá a lo lejos vemos las lanchas. Las lanchas que andan dándole recorrido a la gente. No sé si logran ver allá. Es al final, al final. Nos hemos venido a dar un pequeño paseo. Esto es un pequeño paseo nada más en este grandioso lugar. Miren, me gusta esto. Todo lo que se mira verde. Ahí está el área de los niños. Allá enfrente está el hotel y restaurante Amanecer Marino. Y el Cerro de Conchagua. Vamos, vamos, vamos. Ahorita vamos a ir a seguir el recorrido aquí dentro del parque. No es muy grande, pero es bonito. Vamos. Si a ustedes les gusta estar en los colombios, aquí en Colombia. Aquí vamos, 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 vamos. Aquí miren, esta es la parte central del parque y está muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Y nos vamos a ir hasta el circo. Vamos a ir hasta el circo. Y aquí está este bonito mural. Qué bonito este mural. Aquí la gente viene solo por tomarse fotos ahí. ivogemoslo uno lo tomarte o tal vez. Voy a tomar una foto. Ahí está. Voy a girarme aquí un poco para mostrarles. Ahí está. Al fondo podemos ver que ahí también está el muelle de la unión, ahí al fondo está el muelle de la unión y aquí me voy acercando a donde está el faro, aquí al frente de mí está el faro, voy a girar aquí el celular para mostrarte, ahí está el faro, ahí está el faro y ahorita en esta área mira bien bonito, quería venir acá porque quería ver más de cerca el agua, ahí al final está el muelle, ahorita solo quiero tomarme una foto aquí, no me miro nada, aquí, ahí está listo, ya me tomé la foto y me voy a tomar otra foto en este lugar, ahí está, sí está viviendo. Ay ahorita. Se ve bien ahorita. Sí, mira bien. Este es el parque, ¿ah? No, lo más que puedes llegar es a unos 10 metros de aquí para dentro. Qué inmenso es el Golfo de Fonseca, aquí les dejo este video, disculpen que me movía mucho ayer al grabar, no quedó muy de calidad pero espero que les guste aquí el lugar. Este es el parque de la familia en la unión, lo más que pueden gastar es si vienen en bus, 75 centavos desde San Miguel, 80 centavos, a un dólar si vienen en un bus especial o pueden, si vienen, si vienen en vehículos lo más que gasten son unos 10, 15 dólares de combustible. Claro, si anda un carro económico. Y acá en el lugar hay restaurantes donde pueden comer, por la comida no se preocupen. Claro, hay platillos desde 5 dólares. O si gustan también pueden comprar café con pan, que también en las tardes o en las mañanas pueden venir a disfrutar de la vista y disfrutar de un café acá a la orilla del Golfo de Fonseca. Así que les dejo este video, espero que lo disfruten. Ah, una cosa más, cuando vengan acá no olviden dar un paseo en lancha. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.